9 y 9 minutos, salimos en desayunos informales, damos paso a la próxima entrevista. Sí, hemos tenido una serie de eventos climáticos muy adversos en los últimos tiempos. Primero empezó una turbanada en Río Negro, luego tuvimos lluvias muy intensas que generaron inundaciones que todavía miles de uruguayos están padeciendo. Para hablar de estos temas recibimos a Santiago Caramés, director del Sistema Nacional de Emergencias. Bienvenido. Buen día, un gusto estar acá. Bienvenido. ¿Cuál es la situación hoy de los evacuados y auto evacuados por las inundaciones? Bueno, ahora hay 5.415 personas desplazadas, la mayoría son auto evacuados. En algunos departamentos, en Florida quedan unas 40 personas, si no me equivoco, evacuadas. Justo estaba hablando, apenas antes de entrar, con la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social, que es de Florida y estaba allá, también con el Intendente López. Hay algunas situaciones muy complicadas, puntualmente aproximadamente unas 20 situaciones en Florida de una precariedad habitacional muy complicada. Después en San José, ayer, ya trajimos para Montevideo un hospital de campaña que habíamos dispuesto en conjunto con el Ejército Nacional. O sea, las personas evacuadas en San José, solamente quedaba una familia ayer, así que supongo que hoy ya estamos viviendo. Y después, las dos situaciones de más personas en este momento son en Canelones y en Durazno. Durazno, seguramente hoy ya arranca el plan de regreso a las casas de las personas evacuadas y auto evacuadas. Estábamos con la coordinación, puntualmente, de los kits de higiene de hogar y personal para las personas. Y Canelones, también está en el proceso de retorno. Ayer estuve en Santa Lucía con el alcalde, está en coordinación. Hablamos mucho con el coordinador departamental de emergencias, que es Leonardo Berú, que es el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia. Nada, tratando de, ahora lo importante, apoyar y responder a la emergencia, lo más urgente, las cosas más básicas. Es dramático, porque hay personas que perdieron absolutamente todo. Y después, viene más una etapa de evaluación, más a nivel macro, de afectaciones, obviamente urbanas, pero también afectaciones en lo rural, de caminería rural, de muchas cosas que fue un evento bastante grande en dimensiones, independientemente de las rachas de viento, de las precipitaciones y demás, fue 8 o 9 departamentos a la vez, fue algo a atender y algo bastante complicado. Después tenés esas, que no son pequeñas cosas, pero ayer hablaba con el coordinador departamental de emergencias de Rivera, por ejemplo, y en Minas de Corrales, hubo muchas voladuras de techo, entonces también vamos a tener que apoyar a la emergencia. Hablé ayer de noche también con el intendente de la FLUF, se acuerdan que hace unas dos semanas aproximadamente, hubo una turbanada muy complicada en Flyvento, que también pasó por... Por un espectáculo musical. Sí, y por Soriano también pasó. En Soriano terminaron la semana pasada de atender, eran, si no me equivoco el número, 93 hogares, que ya les entregaron canastas de materiales y demás, para que puedan pasar este tiempo y atender esa emergencia, y en Flyvento estaban terminando de hacer también el relevamiento de toda la situación, se atendió puntualmente ahora unas 40 hogares, si no me equivoco, pero lo mismo está pasando en Florida, hay brigadas de arquitectos, de la intendencia y también voluntarios que están recorriendo y haciendo esa evaluación, el intendente decía que hay aproximadamente unos 600 padrones afectados en Florida, en la ciudad. Luego también hay que tener en cuenta que 25 de agosto, se acuerdan que también 25 de agosto tiene evacuados y auto evacuados, y es particularmente complicado. Después hubo alguna serie de acciones del Estado a corto plazo, me refiero, para atender la emergencia, que fueron las triplicaciones de las tarjetas Uruguay Social y de las asesinaciones familiares del plan de equidad que no tienen tarjeta Uruguay Social, que es una triplicación por única vez por este evento. UTEC hizo el copimiento de las fracturas y un descuento del 10% hasta el 100% de las fracturas para las personas desplazadas. Hay unos créditos bonificados puntualmente del Banco República también, que eso es con una certificación que hace el Comité Departamental de Emergencia y van a las sucursales. También ANDE para las pequeñas y medianas empresas, en Montevideo también, pero en el interior también tienen una dinámica importante en la economía local. Esto fue atender ahora rápido la urgencia. Después viene también lo otro. ¿El después cómo es? ¿Qué implica concretamente? Bueno, lo dijo el Presidente de la República hace unos días, van a una reunión de evaluación con OPP, con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, el Congreso de Intendentes y obviamente con evaluaciones de los departamentos afectados para ver cuál es el apoyo que se va a dar desde el Gobierno Central, más en lo estructural, independientemente de la atención a la emergencia que la hacemos a través del Sistema Nacional de Emergencia. La calle Paul dijo que se estaban estudiando nuevas medidas para este después. ¿Cuáles serían esas nuevas medidas de estudio? Bueno, para saber bien las medidas, tenemos que saber bien toda la evaluación de lo que está pasando en los departamentos. Y ahora están haciendo, los departamentos están haciendo esas evaluaciones, los departamentos de arquitectura, las direcciones de obra de los departamentos están haciendo justamente esas evaluaciones para ver también cuáles son las medidas que tomaremos desde el Gobierno Central. Pero para visualizar más o menos de qué estamos hablando, nos estamos refiriendo a la reconstrucción de algunas infraestructuras que se pueden haber roto, la evaluación de si son necesarias algunas infraestructuras para mitigar futuras inundaciones, eventualmente realojar viviendas que estén en zonas inundables. ¿Por dónde se está pensando que sería, para qué sería esa reunión? A ver, evidentemente hay cuestiones y líneas, hay formas líneas a través de algunos ministerios, lo que tú decías, obviamente la vivienda es algo súper importante. Hay alguna línea a través del Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección Nacional de Integración Social Urbana, la del Plan Avanzar, y a través de la Dirección Nacional de Vivienda, de DINAVI, que tienen algunas líneas que ya se están, de alguna manera, abriendo para los departamentos. Esos son canastas de materiales y demás que se tienen. Pero después yo creo que también debe haber algo más específico, porque a veces las canastas de materiales, no sé, por ejemplo, tienen ventanas y seguramente, capaz que hay algunos lugares que no se necesitan ventanas. O sea, te digo que eso es importante en la evaluación que están haciendo los equipos de arquitectura de las intendencias. También, a ver, hay casos, ayer en Santa Lucía me decía que hay un asentamiento puntual, el Caimán, que se va a hacer el realojo, está en el proceso de realojo. Pero bueno, también es eso, primero el huevo de la gallina. Estamos con la emergencia, hubo una inundación muy importante puntualmente en ese lugar, y el realojo va a tener que esperar un tiempo. También en Florida, algunas de las familias que estuvieron desplazadas, particularmente evacuadas, también entraron en unos realojos del Plan Avanzar de ahora, de un lugar ahí en la ciudad de Florida. Nada, ver también y identificar más claro todas esas situaciones, al detalle en este momento no lo tenemos, porque lo que hacemos ahora es coordinar la respuesta. Esa es la verdad. Hay algunas zonas del país que son conocidamente inundables, algunas en Durazno, otras en Salto, y que la gente sigue como volviendo a su casa a reconstruir todo de cero muchas veces, ¿no?, en el tiempo. ¿Está pensado, previsto, trabajar ahí y ver, por ejemplo, esas zonas que son tan inundables, buscar la forma de que esas personas puedan salir de ese lugar y ir a vivir a otro lado? Te lo digo con conocimiento de causa. A veces se habla... Bueno, lo que hay que hacer es realojar a todas estas personas y con eso solucionamos el tema. Realojar con la comunidad no es para nada sencillo. De verdad lo digo, no es sencillo. Decís porque hay gente que no se quiere ir. Claro, lógicamente. Pero pasa también, hay gente que le llevó dos, tres metros de agua dentro de la casa y terminó en los techos. Entonces, a veces no es tan sencillo decir, realojemos a las personas, más allá de que tengas todos los programas y todo el calor del Estado, no es fácil el proceso de realojo. Sí creo que es la mejor gestión integral de riesgos que se pueda hacer, no tengo duda de eso. Pero no es fácil el proceso también de que las comunidades acepten o que algunas personas de esos lugares acepten en realojo. Y aparte es, vos realojas y enseguida tenés que ir con una topadora para tirar abajo ese lugar porque si no, la lógica implica que al otro día ya hay otra familia viviendo. Entonces, nos lo decía ayer el Intendente de Santa Lucía, en algunos lugares que alojamos y están saliendo las personas y en ese momento está... El alcalde. ¿Eh? El alcalde de Santa Lucía. El alcalde, perdón. Y está enseguida la... Otras entrando. La topadora pimba, tirando abajo la casa acá, porque ahí tienen las Intendencias y los municipios y las alcaldías a hacer esa policía territorial. Pero lo que digo es, ¿para mí esa es la mejor solución? Sí, ahora. Por otro lado, yo digo que a veces lo único que hacemos es trabajar para el extranjero, ¿no? Porque tenemos 7 millones de grandes consultorías, que nos dicen todo lo que tenemos que hacer, los diagnósticos ya lo sabemos todos. El tema es que tenemos que poner un poquito más el foco en lo que tenemos que hacer acá en el país, ¿no? Reportar grandes, no sé, logros o indicadores a nivel internacional y demás. Te digo porque lo vivo y lo veo en el día a día. Yo creo que la clave acá está en focalizar todos los recursos que podamos y todas las cosas que podamos a la atención de estas cosas. Hay un informe del 2022 de Dinawa que dice que hay más de 95.000 personas que están en zonas inundables. Entonces, evidentemente, ¿qué hay que hacer? Cruzar los datos de los realojos, los 120 asentamientos que se van a intervenir con el Plan Avanzar a través de DINISU, a través del Plan Avanzar, con esas 95.000 personas que están en zonas inundables. ¿Y eso se hizo? ¿El Plan Avanzar cruzó información? La verdad es que lo tengo claro. Sé que hay muchos lugares que sí, porque los asentamientos que se están relojando fueron a solicitud de las intendencias. No es que fue el Ministerio de Vivienda y dijo que tenemos que relojar esto, fue a solicitud de las intendencias. Y las intendencias, que son las que tienen de verdad el conocimiento en el territorio, la lógica implica decir. Igual lo que conocemos como zonas inundables parece ser un concepto que está cambiando con el cambio climático. Lo hemos visto, ¿no? Por primera vez el Santa Lucía Chico pasó por encima del puente de la Piedra Alta. Se inundaron zonas del centro de San José que nunca se habían inundado. ¿Se está trabajando en un análisis más estructural de fondo de qué desafío nos plantea el cambio climático? Porque esto se va a seguir repitiendo. Hay ahí una dirección de cambio climático en el Ministerio de Ambiente, está el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. No sé, espero que se esté trabajando en eso. Puntualmente, al menos de lo que yo te puedo decir, qué hacemos del Sistema Nacional de Emergencia. Yo tengo una obsesión con estos temas, por varios motivos que no vienen al caso. Pero creo que hay que tratar de establecer una política más nacional a largo plazo de, obviamente, atender a la emergencia, pero también de ver más estructural qué está pasando en el país, ¿no? Porque yo creo que a veces nos tomamos con mucha liviandad el cambio climático, la variabilidad climática, y no nos damos cuenta de las consecuencias, ¿no? Yo creo que los desastres no son naturales. Los desastres pueden ser de origen natural o pueden ser de origen antrópico. El origen antrópico es en relación al accionar humano. Y el riesgo es esa construcción social que vamos haciendo toda la sociedad. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que empezar a meter estos temas más en la conversación pública. Yo lo decía ayer, y lo voy a seguir diciendo, yo no escuché todavía a ningún precandidato hablar de estos temas. Lo estamos viviendo no solo con las inundaciones, sino con el dengue también. Bien, digamos, claramente responde, o bueno, o influye también que tenemos temperaturas más elevadas, más tiempo del año, ¿no? Y también, yo, lo habíamos hablado una vez que vine, ahora ya tengo más canas de la última vez que vine, pero también de la percepción de riesgo. Todos estos. Pero también hablar de la percepción de riesgo. Nosotros ahora estamos haciendo un estudio, que seguramente lo presentemos en fines de julio, agosto, de tener una línea de base de percepción de riesgo de la sociedad, de lo que tienen los ciudadanos, la población, la academia, los periodistas, los políticos, a ver, y las organizaciones y la sociedad civil. Otra de las cosas importantes en este momento es coordinar la respuesta, porque hay mucha gente que quiere dar una mano, mucha gente. En estos momentos todo Uruguay es solidario, ¿no? Pero es importante coordinar la respuesta. Capaz que suena mal lo que he dicho, pero a veces es preferible, no, gracias, esta donación no me sirve. A veces decir que no es muy importante también. Estamos coordinando con Cruz Roja también, con una parte de la cooperación americana, con USAID, de algunos kits puntuales de limpieza y de hogar que van a distribuir en San José, en Florida y en Canelones. Nada, yo creo que coordinar la respuesta en estas cosas es importante. Y esa encuesta que te decía de percepción de riesgo, la idea es presentarla después en un encuentro con todas las organizaciones de la sociedad civil y fuerzas vivas que trabajan en estas cosas en el país. Porque capaz que los que estamos en el territorio nos conocemos todos, pero seguramente no conozcamos todo lo que hacemos. Y ponerle cara a las cosas, a las comunidades, a las organizaciones y a las fuerzas vivas. El laburo. No, me llama la atención algo de lo que dijiste recién porque te mostraste como categóricamente convencido de que la relocalización y reubicar a las personas que viven actualmente en zonas inundables es la respuesta más efectiva. Pero me llama la atención, y también trayendo ahora que hablás de la coordinación, ¿cómo vos podés desconocer lo que está tratando la Comisión de Cambio Climático cuando te la jugás a reubicar, desconociéndose eventualmente el esfuerzo económico, el esfuerzo sobre las resistencias que recién hablábamos, van a eventualmente no dejar ningún resultado porque la zona que los mudás se puede volver a inundar, porque pasan millones de cosas a nivel de cambio climático, que la Comisión encargada de hacerlo no está en diálogo con ustedes? No, no, a ver, no, no es que no esté en diálogo, está en diálogo. Yo lo que me refiero es el plan de relocalización de asentamientos, las vías, ¿no? Canastas de materiales, compra de vivienda usada, relocalización o mejoramiento del barrio en sí. Yo ahí confío mucho en las intendencias, porque las intendencias son las que tienen el expertise y los que te pueden decir, esta zona es inundable, esta zona no. Entonces, cuando las intendencias a mí me dan una prioridad del asentamiento que tengo que relojar o del asentamiento que tengo que intervenir, yo les creo. Y eso, cuando te digo yo les creo, es en el sentido de eso, porque si no, terminamos haciendo los planes y las relocalizaciones desde Montevideo sin saber lo que pasa en el territorio. No, eso está clarísimo y tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué pasa si zonas que creemos que no son inundables efectivamente en el futuro empiezan a ser inundables? Todos esos esfuerzos acabarían siendo en vano. Por eso es que entiendo que debería de tener un lugar protagónico esta comisión de cambio climático para poder advertir si verdaderamente esas nuevas localizaciones son las correctas. De hecho, hubo algunas experiencias que se realojó algún tipo de asentamiento en el pasado que se realojó a zona inundable. O sea, es peor todavía. Bueno, peor todavía. Porque ahí ya se tiene la información concreta. Exacto. Yo creo que, te repito, eso es más que nada una dirección dentro de un ministerio que puede influir en algo, pero yo ahí me tiro a creer el vínculo entre las intendencias y el Ministerio de Vivienda. Bien. Porque yo te aseguro que si la intendencia te dice es por acá, yo te aseguro porque conocen todo, es por acá. Pero en San José lo que pasó, podrían haber dicho es por acá y sin embargo hoy son las que antes no se inundaban que hoy sí son problemáticas. Entonces, ese es por acá y, por ejemplo... Bueno, pero es como Florida. En Florida fueron históricas las inundaciones. Históricas. Pero por otro lado, también hay personas que te dicen, por primera vez no viví una inundación. ¿Entendés? O sea, la variabilidad climática y el cambio climático. Tienen un poco de prueba y error, entonces. Hay un poco de ensayo de error y seguramente de aprendizajes también, pero lo que te digo es, también están en ese sentido, pasan las dos cosas, hablando en criollo. Pero justamente eso no implica que justamente el SINAE debería estar más en coordinación con quienes están encargados de analizar la variabilidad climática y el cambio climático. No tengo duda. O sea, es una falta de coordinación que debería incrementar. O capaz que a nivel de Estado también habría que... A ver, pero... Que darle más protagonismo, que sea esa comisión de cambio climático que empiece a tener un rol... Y también que los actores, los que toman decisiones, entiendan que es gestión integral de riesgo. Porque seguramente los bypasses que se hacen sobre alguna de las rutas también es gestión de riesgo. ¿Entendés? Entonces, a veces, yo creo que todavía los actores políticos, los tomadores de decisión, no logran entender, no logramos capaz de entender, que es la gestión integral de riesgo. Entonces, más allá de que son cosas sui generis nuevas que se meten en la discusión internacional, bla, 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 creo que es clave empezar a pensar cuando hacemos algún tipo de intervención de una manera un poquito más amplia. Quería pasar a otro tema que tiene que ver con esto. Que nos cuentes qué fue lo que pasó y cómo se manejó el miércoles pasado el tema de las advertencias rojas y naranjas y la comunicación entre SINAE, meteorología, presidencia de la República. Porque yo admito, de repente no seguí toda la secuencia de los hechos, pero sí estaba tratando de seguir a ver cómo iba avanzando eso. Estaba un programa al aire, etcétera, incluso para estar informando, y me sentí como muy desconcertado y por momentos no sabía bien cuáles eran las indicaciones que había que informar. Yo que estaba preocupado, más o menos, por estar siguiendo las noticias que estaban transcurriendo en tiempo real, me imagino que para la ciudadanía fue muy confuso. Yo digo lo que... O sea, tuvimos primero la conferencia de prensa en la cual ustedes hablaron con Meteorología, con Dinagua y el SINAE, en la cual se dio a conocer la advertencia meteorológica roja para una parte del país, naranja para el resto. Por ejemplo, Montevideo estaba naranja. Y luego se conoció, y lo digo cronológicamente, me hay corregime, que había una advertencia roja administrativa, si se quiere, decretada por Presidencia de la República, que entiendo que ordenaba un poco cierta incertidumbre que había de, bueno, mi zona está en la naranja, está en la roja, el departamento tiene una parte naranja, una parte roja, se suspenden, no se suspenden las clases, etcétera. Y entonces, bueno, se cortó por los anos en ese sentido. Pero, bueno, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Por qué se comunicó de esa manera? Y, bueno, ¿qué aprendizajes da también? ¿Cómo se llevó adelante eso? Aprendizajes muchos. Yo creo que la forma de comunicar, pues evidentemente, si generó algo de desinformación, quiere decir que no comunicamos del todo bien. Eso es lo primero. Y si buscó ordenar, me parece que también desordenó hasta... Bueno, pero segundo, ahí también hay algo de... Lo que hablábamos antes de gestión integral de riesgo, me refiero ahora a las advertencias, las alertas, las recomendaciones. Obviamente fue una decisión política, administrativa, alerta roja, desde las 18.30 a las 5 de la mañana, resolución firmada por el Secretario de Presidencia, que es la Dirección Superior de Sinae, en consulta conmigo, en consulta con el Presidente de la República. Punto. Hasta las 5 de la mañana había alerta roja. Por otro lado, desde el punto de vista meteorológico, había una zona que era una alerta roja, en un momento, después otra que era otra alerta roja, y después otra que era otra alerta roja, y a su vez, esas que estaban alerta roja originalmente, después pasaban a naranja, y se iba cambiando aproximadamente hasta las 5 de la mañana. Yo creo que ahí se da la confusión más grande. ¿Por qué? Porque INUMED, o sea, lo que advierte INUMED, son, bueno, alertas, y lo que hizo, o lo que hicimos, desde el Presidente de la República, también, es emitir una alerta roja. O sea, es como que... Usaron el mismo léxico que usan en el INUMED, entonces. Yo creo que está ahí el tema. técnicamente, quien tiene que dar las alertas a nivel del país es la Dirección Nacional de Emergencias, el Poder Ejecutivo, o sea, técnicamente, el SINAE. Que el SINAE había tenido su... No es INUMED. El INUMED, al lado de todo el tiempo. Claro. Por eso. Entonces, no sé por qué en un momento se cambió el nombre, porque antes eran advertencias, ¿te acuerdas? Después se cambió alerta. Entonces, yo creo que hay un tema de léxico ahí y de comunicación que sí o sí vamos a tener que cambiar. Ya te digo que sí, ahora. Pero teniendo en cuenta el tema... Y los colores, si utilizamos la misma escala cromátrica. Obviamente. Pero no tengo duda. Pero la referencia y el léxico igual a lo que la gente de la población en general tiene identificado en su imaginario que es INUMED. Pero la alerta coja fue mucho más grande que INUMED. Porque la alerta coja no es solamente por lo que podía venir y obviamente saben que en el AMBA y en Ciudad de Buenos Aires y en el sur de Brasil también había alerta coja. Sino porque hidrológicamente, y por eso sentamos en la mesa de Inagua, porque hidrológicamente estaba muy complicada en Uruguay. Entonces, una lluvia pequeña podía generar lo que pasó. Entonces, la alerta en sí, cuando nosotros hicimos alerta roja, va más allá de INUMED. También va INUMED, va DINAUA y va también conociendo la exposición y las vulnerabilidades que hay en determinadas zonas. Ahora, si vamos para atrás, y soy bien claro en esto, Nico, ¿hay que mejorar la comunicación? Sí, no tengo dudas, yo soy responsable de eso sin problema. El decreto, una parte, la resolución, una parte de la resolución fue escrita por la Dirección Nacional de Emergencias. Ahora, pero le digo la confusión también porque vos decís, quien tiene que comunicar, estos, es el Poder Ejecutivo, el SINAE, no Meteorología, pero la conferencia de prensa, la primera, que se habló, se dio a conocer lo que iba a pasar con las advertencias del Instituto de Meteorología, que de hecho el que arranca hablando es Santayana, si no me equivoco, ¿no? Sí, arranco hablando yo y le paso la palabra a Santayana, pero yo repito, para resolver, es decir, la alerta roja, nos basamos en dos organismos especializados, INUMET y DINAUA. La alerta roja la admitimos nosotros. No se hace, se hace en base a la información que tenemos de INUMET y en base a la información que tenemos de DINAUA. Y también, creo que ahí seguramente esté el error de comunicación. Sobre estas cosas todo es perfectible, ojalá que no tengamos que resolver hacer otra alerta roja, pero evidentemente es un tema que no tengo duda que capaz que hay que comunicar. El haberle puesto una hora a las 5 de la mañana también, que en definitiva son las horas que va cambiando INUMET también, generó más confusión, porque para eso lo hubieran puesto hasta las 8 de la mañana, porque si era, en ese sentido que era una alerta global, ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? INUMET, por ejemplo, me decía, o sea, tuvimos una reunión de coordinación y de hecho coordinamos bien, me decía, mira, hay una parte de Montevideo que puede entrar, hay una parte de Canelones que puede entrar, ¿y yo cómo defino una parte? Entonces, ¿cuál es la decisión que decía? ¿Cuál es mi rol? Tratar de proteger los bienes, las personas y el ambiente. Entonces, ¿yo qué hago? Decreto, o sea, recomiendo al Poder Ejecutivo a resolver una alerta roja en todo el país, punto, entre las 18.30 y las 5 de la mañana que es el horario más o menos que INUMET nos dijo que podía pasar algo complicado. ¿Y esa alerta roja se comunicó desde el primer momento en la conferencia inicialmente la alerta roja administrativa si se quiere para todo el país o fue algo que vino después? No, 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 fue ahí. Nosotros hacemos la conferencia de prensa ya con la resolución firmada. Hay un problema acá que se suma, que lo quiero sumar, pero porque sé que mucha gente dudó mucho por esto. Apareció en el medio de todo este ruido un comunicado de ANEP que decía que se suspendían las clases si había alerta roja meteorológica y en el común de las personas que lo escucharon en la radio, lo vieron en la tele, ¿cuál era la diferencia entre alerta roja meteorológica y alerta roja administrativa? ¿Mando el chiquilín a la escuela? ¿No lo mando? ¿Se generó un ruido bárbaro? Las propias autoridades de varios centros educativos no sabían. ¿Es naranja? ¿Te mandaban el mapa por el WhatsApp? ¿Es roja? ¿No sabía nada? O sea, hubo problemas, claramente. Y hubo desinformación también en algunas cosas. ¿Desinformación a qué te referís? No, que algunos medios informaban cosas que no eran tan así. ¿No? También, eso también. Que no se interpretó adecuadamente Sí, sí, los medios analificaron esta confusión, pero no la originaron. Pero la realidad, ¿cuál es? Es que en el medio, hablo en criollo, en el medio del desbol, ¿eh? Claro. ¿Hay desinformación? Sí, hay desinformación. Nosotros lo que tratamos de hacer es ordenar más esto, que capaz que no nos salió muy bien, puede ser, pero yo lo que digo es, ojalá no haya otra alerta roja, hay muchas cosas para... Pero puede suceder también con una advertencia de color naranja esta confusión, y el comunicado de Anet, y obviamente hablé con Virginia también, y a mí me pareció muy claro lo que decía Anet, muy claro. Pero aparte es un protocolo que ya está establecido, ya hay alerta roja, no hay clase, punto. Me parece que el error... Entre las 18.30 y la noche se suspendieron todas las clases. Claro, pero uno iba al mapa de Inumet y Montevideo era naranja, y uno iba al Twitter del Sinae y era toda alerta roja. ¿A qué le hacemos caso que teníamos que decir? Claro. Yo te diría que ahí, en esas cosas puntuales, hacerle caso al Sinae. Y bueno, pero eso no se sabe, entonces... Claro, entonces lo que falta, justamente lo que falta que es conversación pública de estos temas, educación sobre estos temas, entonces yo creo que ahí hay un D de gigante que es lo que estamos tratando de cambiar. Te cambio una última vez de tema antes de cerrar. El Observador publicó hace unos días que se estaba trabajando pensando en la idea de una sala de desastres en Torre Ejecutiva para mejorar... El nombre no es muy lindo de la sala de desastres. No, bueno, pero se entiende el concepto. Es una sala, sí, estamos trabajando ya hace unos meses en una sala de situación, hay un equipo de la... La sala de situación se suena más diplomático, ¿no? No, sala de situación y sala de monitoreo, porque lo importante que es tener la sala de situación y espejo de los... Tiene más punch sala de desastres. Tiene más punch. Para vos, a mí no. Entonces, yo creo que está bueno porque ahí empezás a tener toda la información de todos los organismos especializados sobre determinados temas y centralizar la información. Entonces, que nos podamos sentar en una mesa y ver lo que está pasando en todo el país. Creo que ahí hay una clave porque ahí vamos a tomar mejores decisiones, incluso, seguramente, de forma de comunicar algún tipo de... Pero el protocolo sería, bueno, pasa un evento o se prevé un evento adverso y todos van para ahí. Entonces, la DINAUA va para ahí, no sé, bomberos si necesario van para ahí, ustedes van para ahí y tienen como una mesa redonda donde están trabajando desde el lugar. Esa es la idea o... Finalmente, primero es, más que nada, sistema de información, ¿no? Espejos, sistema de información, monitores, todo lo que está pasando y lo que hay en otros lados. Eso tiende a crear, sí, una sala de situación unificada con todos los organismos especializados y la virada más desde arriba del sistema nacional de emergencia. Me quedé pensando en las alertas normales que da la INUMET, amarilla, naranjas, poca veces roja, que tienen esos mapas... Pocas veces no, este año... Fue la primera, la única primera, así en una década, no sé cuánto había sido anterior. No, 2018. 2018, bueno, muchos años. Pero esos mapas que tienen como... Uno ve el mapa y es muy preciso, digamos, en el departamento de Soriano es el, no sé, el rincón noroeste del departamento que pasa por la localidad tal y no pasa por la localidad tal. Esa es la naranja y el otro tiene amarilla o no tiene nada. Y esa precisión del mapa no se condice con la precisión que tiene la meteorología. Si la meteorología, le erra muchísimo. ¿Tiene sentido dar un mapa que pasa exactamente por esta línea cuando es muy probable que donde pusiste amarilla también haya el fenómeno que hay en el otro lado? Y con detalle de las localidades... No sería más lógico decir el departamento tal tiene naranja, ¿por qué queda más cubierto de los errores que tiene? Antes era así, se cambió, ¿no? Es una buena pregunta. Me parece, ¿no? Pero igual ahora, Leo, yo sé que a vos te interesan estos temas. Se presume de una exactitud que los hechos no existen. Ahora se hizo una... El primero de marzo, creo que fue el primero de marzo que entró un llamado a licitación para tres radares meteorológicos. El Uruguay no tiene radares meteorológicos. Entonces, vencía ahora el 15 de abril, se extendió creo que es hasta el 3 o el 13 de mayo, no me acuerdo bien. Pero, por lo menos, uno de los problemas que tenemos en Uruguay es que te entra una tormenta de Uruguay y la perdés de vista acá. Entonces, con estos radares meteorológicos... O sea, dependés monitoreando... Dependés de Argentina, dependés de otros países. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener un poquito más de... La palabra está de moda, de soberanía sobre los efectos que van entrando en Uruguay en relación a la meteorología. Pero eso, capaz, es una buena pregunta para hacerle la Presidenta de INUMET. Los mapas precisos los tenemos anticipándonos a la llegada de los radares, digamos. Cuando vengan, vamos a poder hacerlos. Todavía más precisos. Todavía más precisos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y ahora, ya que estamos...